Miedo de encontrarte de repente, de no verte nunca más Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas Miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente De no verte nunca más De no verte nunca más De no verte nunca más De no verte nunca Para empezar Diré que es el final Miedo de quererte sin quererlo Miedo de quererte sin quererlo Miedo de quererte sin quererlo